Esta vez vamos a fabricar una pequeña pistola Para el entretenimiento El taco tiene una medida de unos 40 centímetros Por aproximadamente 9 centímetros Le podemos dar un poquito más Si quedamos a 10, mejor El grosor de 2 centímetros y medio Aquí como veis Hemos dejado un hueco para el espacio del dedo De 4 centímetros y medio Por 2 centímetros Luego la guía que va en la parte de arriba Le hemos dejado también unos 2 centímetros Hemos trazado más o menos La empuñadura Que será la que agarraremos Si creemos conveniente Aquí le podemos poner una pequeña ampliación En la parte de abajo como haremos al final Así que ahora lo que vamos a hacer Es recortar todo el perfil exterior Y el hueco este Vamos a abrirle El hueco Donde sujetaremos el gatillo Esta vez la pistola no es necesario Hacerle el cuerpo en 3 partes Bueno pues después de haber perfilado un poco Lo que es el cuerpo De nuestra pistola Aquí ya habéis visto Que hemos abierto una oquedad En este caso de 4 centímetros y medio Por aproximadamente un centímetro Luego hemos preparado Un taquito De 15 centímetros y medio Por 4 Por un centímetro Dos pequeñas piezas De 8 centímetros y medio Por 2 Y la punta Ha terminado en un centímetro Con 2 milímetros Le hemos hecho Un poquito de cuña Si os dais cuenta ¿Con qué idea? Pues ya lo veréis a continuación Dos trocitos de palo redondo De 2 centímetros y medio Aproximadamente Este tiene un diámetro De 1 y medio De 15 Hemos hecho un pequeño gatillo De 5 centímetros con 2 milímetros Le hemos dado un grosor De 7 milímetros Lo hemos torcido un poquito aquí Como estáis viendo Y un taladro en el centro Y esto Es lo que Vamos a colocar En esta zona Pero para que no se mueva tanto Vamos a preparar unos taquillos Que le vamos a echar cola Ahí Y eso Servirá de tope Y ahora para la parte de atrás Como esa es la distancia Que queremos Pues hemos hecho lo mismo Hemos calculado Lo que queremos que monte En este caso Muy poquito Y hemos puesto otro taquillo Entonces Este es el recorrido Que nos interesa A nosotros del gatillo Porque después Le pondremos una goma Por lo tanto A partir de ahí Lo primero que voy a hacer Es pegar esto con cola Y cortarlo a ras Y ya tengo el tope Del movimiento del gatillo Una vez ya tenemos Los dos topecillos del gatillo Porque ya sabemos Cuál es el recorrido Que nos interesa Se podría haber hecho Directamente En el mismo cajetín Pero como esto Yo lo estoy improvisando De otros trabajos que hay Pues no tengo plantilla Por lo tanto Pues he hecho el agujero grande Y ahora lo estoy adaptando Con esos dos topes Pero bueno Que hay igual de fácil Esto por ejemplo Para que el gatillo vuelva Pues si veis Aquí le hemos hecho Unos pequeños rebajes Esto lo ponemos por ahí Aquí en medio Con el serrucho Le he hecho Un pequeño rebaje también Lo ponemos ahí Ya hemos terminado Nuestro trabajo Al final aquí Hemos puesto unas chapitas Con dos agujeros Para evitar Que cuando esté sujetando Esto aquí La presión que corresponda Que se abra Hacia los lados Le hemos puesto Esa pequeña chapa Recordad lo que os comenté A lo primero Os aconsejo Tornillos mecánicos Con sus tuercas Por abajo Y aquí lo mismo Bueno pues eso es todo Aquí la idea Es el rebaje Colocamos En este caso Esto lo he preparado Para las canicas La idea La idea Es Echar este taco Hacia atrás Colocamos aquí Esto Tal y como lo estáis viendo Ahora lo venimos aquí Clack Y con eso Ya se queda esto Preparado Nada más que Para apretar gatillos Veis cuál es la idea Es bien sencilla Justamente Once pasos Hay una buena distancia Pues vamos a efectuar Unos disparos También Desde aquí Buen disparo Vamos a repetirlo otra vez Vamos otra vez A ver si le damos Otro buen tiro Bien amigos Pues aquí se termina De nuevo nuestro vídeo Comentaros que Para las plantillas Que próximamente Se van a subir Este tipo de trabajo Las podéis localizar Directamente En el blog Cuya dirección Se encuentra Justamente debajo De este vídeo En Mostralman Bien Suscribiros Y dejad vuestro like Y nos vemos En un próximo tutorial Un saludo a todos Y hasta la próxima